¡Hola! Mi nombre es Kim de Suter y hoy yo les voy a mostrar mi rutina de la mañana. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me cuesta un montón despertarme y tengo que poner muchas alarmas. Cuando por fin logro despertarme, lo primero que hago es abrir mis cortinas, pararme frente al espejo y desenredarme en las trenzas que me hago todas las noches antes de dormir para que me crezca el pelo. Luego hago lo más importante del día, que es el desayuno. Mientras me dirijo a hacerme el desayuno, reviso mi celular, me encanta revisar Instagram primero y los mensajes de WhatsApp. El desayuno me lo preparo yo y en este caso decidí hacer una tortilla con queso y un mil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras como me encanta revisar mi celular. Y cuando acabo subo a mi cuarto y tiendo la cama. No sin antes poner mi canción favorita del momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, voy al baño y me lavo los dientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pongo esta bata para dirigirme a mi cuarto, desenredarme el pelo y como ustedes saben siempre nos tenemos que desenredar el pelo primero en las puntas y después hacia arriba. Esto lo hacemos para que no se nos quiebre el pelo. Esto lo hacemos para que no se nos quiebre el pelo. Mientras se me secan las cremas, me meto en mi celular un ratito. Luego, escojo la ropa que me voy a poner. Elegí un chaleco, camiseta básica negra, pantalón negro y unas botas negras. Me pongo perfume y ahora sí empiezo a maquillarme. Escogí este maquillaje muy básico, ya que es un día donde no tengo tanto tiempo. Me pongo polvos, rubor, Me encrespo las pestañas Y me pongo un poquito de vaselina y así va a parecer como si tuviera pestañina color transparente. Por último, me aplico un poquito de brillo en la boca para que no se me vea tan pálida. Busco una cartera que me combine y salgo de mi casa. No se les olvide mirar en la cajita de descripción quién fue la ganadora del sorteo del cepillo, la agenda y los pocillos de Escríbeme. Bueno, espero que les haya gustado mucho mi video. Yo quise hacer un video de mi rutina de la mañana y próximamente haré mi rutina de la noche. Y pues les quise compartir como lo que yo hago todos los días. Obviamente depende del tiempo que tengas. Si tengo mucho afán, pues hago las cosas más rápido. Y si tengo mucho tiempo, pues me hago desayuno más grande, me maquillo mucho más. Espero que les haya gustado muchísimo y no olviden seguirme en mis redes sociales. No olviden darle like a mi página de Facebook, seguirme en Instagram y suscribirse en este canal. Nos vemos el próximo miércoles.